La verdad que si te estabas deprimiendo, ni lo intentes. Llega Kachanovsky con un tuit que vi en sus redes sociales y él tiene muchas ganas de hablar. Ya llega Kachanovsky, gracias Franco. Ya entra Kacha, dale. Es un ciudadano del distrito de San Isidro que viajó luego del primero de julio hacia el exterior, volvió, dijo que se iba a aislar en un hotel, llamamos por teléfono al hotel, no estaba en el hotel, fuimos a certificar físicamente si estaba en el hotel, efectivamente no estaba en el hotel, fuimos a su domicilio, en última instancia sería una norma, si bien no estaba cumpliendo la norma, debería haber estado igual aislado y no estaba ni en el hotel ni en el domicilio. O sea, doblemente irresponsable esta persona. Por eso, en este mismo acto voy a firmar personalmente la denuncia penal que se hará efectiva en el día de mañana con la denuncia penal y con el establecimiento de la multa. Bueno, estamos poniéndonos alcoholcitos. ¿Cómo le huele rico? Porque es una mezcla de alcohol con limones, qué sé yo, una porquería. No, divino, voy mezclando. No se usa más esto. No es necesario el alcohol. ¿Qué se usa ahora, Kacha? Nada. Contame. No, qué sé yo, no soy médico. Pará. No, pero me gusta. Todos hablan de economía, ¿por qué yo no puedo hablar de medicina? No, tal cual. Pará, ¿qué se busca? Yo ya no sé qué se... Yo tiro por las dudas. Decime una cosa, cuando empezó la cuarentena, llegaban las cosas al supermercado, ¿no? ¿Limpiabas todo? Sí. ¿Y ahora? Me chupo un huevo. No, igual yo para... Fue la psicosis inicial. No, yo para meter las cosas en la heladera, la fruta, la lavaba y el yogur, esas cosas. Lo que iba en la heladera, la lavaba. Pero ya ahora, la bolsa, digo, métetela. Ya llegaba a casa, te tiraban de todo. Ya está. Al perro lo bañaban en el alcohol, qué sé yo todo. Ya está. ¿Y cuando lo viste a Bianco, te pusiste alcohol o no? ¿Qué te indignó? ¿Para qué fue lo último que dijo? No, pero ¿qué fue lo último que dijo? Pónéselo de nuevo. Pónéselo de nuevo. En última instancia, es un ciudadano del distrito de San Isidro, que viajó luego del primero de julio hacia el exterior, volvió, dijo que se iba a aislar en un hotel, llamó por teléfono al hotel, no estaba en el hotel, fuimos a certificar físicamente si estaba en el hotel, efectivamente no estaba en el hotel, fuimos a su domicilio. En última instancia, sería una norma, si bien no estaba cumpliendo la norma, debería haber estado igual aislado, y no estaba ni en el hotel, ni en el domicilio. O sea, doblemente irresponsable esta persona. Por eso, en este mismo acto, voy a firmar personalmente la denuncia penal que se hará efectiva en el día de mañana con la denuncia penal y con el establecimiento. ¿Quién es el tipo? Látima que con Giné no lo hicieron. Porque no, cuando volvió Massa hace poco. Sí. Massa, Massa, Bisotti, que volvió hace pocos días de los meses. Pero porque ellos no contagian. No. Ginés. Son como... Nicolini. Nicolini. No, pero vos es que con Massa tuve un problema porque le pregunté a el ministro Goyán, de la provincia. Goyán. Goyán. Le dije, porque él puso no sé qué cosa, a que por culpa de unos pocos que van al exterior no iban a contagiar y a morir millones de argentinos. Digo, eso también corre para Massa. Ustedes me pone, dice, aprenda a leer la normativa vigente y dice que los funcionarios públicos están exentos. Entonces le dije, mire, la legislación vigente es la Constitución Nacional y dice que todo argentino, en el artículo 14, dice que todo argentino puede entrar, salir, transitar, permanecer en el territorio. No le gustó. Y me bloqueó. ¿Qué va a hacer? ¿Está mal que te bloqueó Goyán? Bueno, tampoco me estoy perdiendo las cosas de la literatura de Argentina, te voy a decir, francamente. Simplemente se me ocurrió preguntarle ¿por qué esa discriminación? ¿Por qué? A ver, ¿un funcionario público acaso no puede tener COVID? Pero no, ¿y por qué un funcionario público no se van con una pregunta y te tiene que bloquear? ¿Cuál sería? Digamos, son empleados. O sea, Goyán te bloquea porque vos le preguntás una cosa sobre Massa y al tipo le jode y te bloquea. ¿Por qué? ¿Quién es Goyán para bloquearte? ¿Por Massa, por Bisotti o por lo que solo no se te ocurra? Si yo lo hubiese insultado, si hubiese aceptado el bloqueo. Ponele, sí. Pero no fue un insulto, fue una pregunta. Claro. ¿Sí? Un diálogo. Una pregunta coherente. Yo vivo en la provincia de Buenos Aires, de manera que él es empleado mío. Y me tiene que dar explicaciones, no te digo que me tiene que dar explicaciones personalmente. No, porque ellos creen que somos empleados de ellos nosotros. No, ellos creen que nosotros somos sus súbditos y entonces nosotros tenemos que estar a las órdenes de ellos, a los caprichos de ellos y a lo que ellos decidan sobre nuestra vida. Vos podés ir a entrar, salir. No, si yo te dejo. Entonces, Argentina dejó de ser una democracia republicana donde podés tener diferencias de distintos tipos, para transformarse en algo donde un grupo de tipos se consideran que son los dueños del país. Pero, ¿por qué son tan autoritarios que cuando pedís una explicación no te la dan? A mí Cafiero me dice, si querés que vaya a tu programa, que tampoco iba a venir, tomemos un café primero. Y yo digo, no tomo café con ningún invitado, ni se me ocurriría decirle lo que le voy a preguntar, ni hacer migas con... O sea, ¿por qué se creen que para ir a un programa y para...? Porque aparte no es Viviana Ganosa. Yo pregunto en base a lo que creo que la gente quiere saber. No es que mi programa es mi casa. ¿Por qué tú se creen que van a estar eternamente? Y puede ser, porque vos tenés dictaduras que duran eternidades. No creo, ¿eh? Vamos a ver, yo no sé... ¿No estás tan seguro, Cacha? Sí, bueno, qué sé yo. Franco estuvo en el poder ¿cuántos años? Desde el 30 y pico... Para Alberto con Franco es como... ¡Guau! Ah, bueno. No comparemos. Mi abuelo estuvo ahí en la guerra civil española. Stalin, hubo un montón de tipos que duraron muchos años, ¿no? Pero para Stalin, Fidel Castro, Stalin no es mucho para... ¿Le da Alberto para todo eso? No, Alberto es un... A ver, el presidente es alguien que llegó al gobierno, porque hizo un arreglo para llegar ahí, y no sabe qué hacer. Pero pará, pero si vos con el voto de la gente te podrían decir los que... Sí, el voto es una forma de elegir a alguien, no se le entrega el poder absoluto a esa persona. O sea que, vamos a ponerlo de esta forma, que a mí me voten no quiere decir que yo pueda hacer lo que se me dé la gana. No puede decir que en cada acto electoral estemos decidiendo si vos vas a ser libre o no, si vas a poder entrar de salir del país o no, si vas a poder expresarte libremente o no. Los derechos no se debaten, no se votan. Están, ya están. Es más, ni siquiera te diría que figuran en la Constitución, gracias a Dios figuran, aunque no les dan bolillas, pero son derechos preexistentes inclusive de la Constitución, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a transitar, el derecho a enseñar, el derecho a trabajar. Todo eso se pone en tela de juicio en cada elección. Vos tenés que ir a votar a ver si otro va a venir a sacarme lo que yo produzco y se lo va a dar al otro, o si me van a dejar trabajar, o si no me van a dejar enseñar, o educar. Argentina es un país donde se perdió el concepto de democracia, el concepto de democracia no es eso. ¿En qué momento se perdió ese concepto de democracia en la Argentina? A ver, ahí tendríamos que entrar para atrás, muchos años, para atrás, desde 1930 para acá, cuando se rompe el primer orden constitucional. Pero, yo te diría que saquemos los gobiernos militares, porque obviamente no estamos hablando de democracia. Yo creo que en el año 83 se confundió, ¿ustedes se acuerdan cuando Alfonsín decía que con la democracia se come, se cura y se educa? Con la democracia vos elegís el tipo que te va a administrar el país. Sinceramente. le atribuimos a la democracia cosas que no tiene por qué dar la democracia. La democracia lo que tendría que dar es un orden institucional para que cada... Es un marco, básicamente, que te ordene... Exactamente. Lo relevante es el orden republicano, la libertad de cada uno. Entonces, los gobiernos empezaron a creer que, porque eran votados, tenían el poder de un rey. Te voy a dar un ejemplo que se van a acordar. ¿Ustedes se acuerdan con las 125? Que estaba toda la pelea ahí, que se yo, Cristina había ganado, en ese momento era el primer mandato de esa, y creo que había tenido el 45% de los votos, no me acuerdo muy bien, y por ahí andaba. Entonces, estaba todo ese enfrentamiento, casi civil, y dijo por televisión algo que me quedó muy grabado. Dice, a pesar que tengo el 45% de los votos, voy a mandar el proyecto de ley al Congreso de la Nación. Veamos. Todo lo que es materia impositiva tiene que pasar por diputados que son nuestros representantes. O sea, que ella actuaba como si diciendo, yo, su graciosa majestad, les concedo la posibilidad de que los subrepresentantes discutan si les voy a cobrar más impuestos o no. O sea, se puso en, Juan Sin Tierra fue el rey inglés al cual lo agarraron afuera de Londres y le dijeron, no hay impuestos sin representación. ¿Sí? Estuvo fuera de Londres. Y ahí viene la carta magna en 1215, estoy diciendo. O sea, retrocedió hasta 1215 y se puso en la posición del rey Juan Sin Tierra. Yo soy, les concedo, a ver, súbditos, les concedo la posibilidad de que debatan si les voy a cobrar más impuestos o no. Y de ahí en más, todos se creen que porque tienen más votos, tienen libertad para hacer lo que quieren. No. Tienen libertad, tienen que hacer, administrar el país dentro del marco jurídico institucional que fue establecido para que no se violen los derechos. Porque si no, no tenés diferencia. Si no, vas a terminar eligiendo tu propia dictadura. Te voto a vos y vos haces lo que se te dé la gana. Y eso no tiene ningún sentido. Deja de tener sentido la democracia. Ojo, esto no es un debate nuevo. Son debates viejos que vienen sobre los límites de la democracia. ¿Y por qué volvemos siempre exactamente al mismo lugar? Porque yo creo que el argentino gusta. Porque ayer hablaba, ayer o el viernes, hablaba de, del país que le quiere dejar a sus hijos. Nunca decía a nuestros hijos, a nuestros nietos, y el gobierno, y cómo le dejaron el país a Néstor. No como, el país que le dejaron a Néstor, como que el país es de Néstor. Sí. O sea, de ellos, no de, el país que nos dejaron nuestros nietos, nuestros hijos, plural no. Es el país que le dejaron a Néstor. Me lo dejaron a Néstor y el que me dejaron, y que yo le entregué. Y el que yo le entregué, lo que yo entregué fue una maravilla. Mirá lo que me dejaron ahora. Y ahora mirá lo que me dejaron. Mirá, yo creo que en la Argentina tenemos un problema. ¿Por qué no haces política? Política como candidato. A mí me gusta la política, la política me gusta, pero no con la política política. No, ya lo sé, y aparte haces política. Lo que digo es, ¿por qué no sos o no fuiste candidato en esta selección? Porque no depende de mí. Me llamaron, me dijeron, che, ¿querés ser tercero? Cuatro. De ellos. Cuatro. ¿Querés ser tercero? Sí, uno dijo, yo me bajo del tercer lugar y me voy al quinto y quiero que vos vayas en el tercer lugar. Porque yo no tengo tiempo, vivo afuera y mi negocio y no sé qué historieta. Dame nombres. A ver, la propuesta venía de los republicanos unidos, el que me llamó primero fue Gustavo Segre, un domingo a la noche, me dijo, necesito hablar urgente con vos, bueno, hicimos un zoom ahí, me dice, ahí me propuso eso, y digo, bueno, decíle a Ricardo que me llame, Ricardo Lopemur, que tiene mi teléfono, o sea, me hablamos todo el tiempo, que me llame, me llama Lula, me dice, bueno, la fuerza está hecha, sí, bueno, déjamelo pensar. ¿Cómo era el orden? El orden, y bueno, Ricardo, Sandra Pipsa y yo tercero, o sea, yo no tenía ninguna chance de entrar, pero ni por casualidad, porque Patricia Bullrich no se había bajado en ese momento. Pero ahora que se bajó... Pará. Le dije, mirá, después, bueno, me llamó Alejandro Boncevani, que es una especie como de jefe de campaña, después me llamó también alguno más, me llamó, ah, Jamil Santoro, me llamaron todos, todos querían tomar café, tercero, digo, mirá, voy, déjamelo pensar, porque tengo que hablar con mis clientes. Ahí están, la foto de los que están habiendo. Yo vivo de mi laburo, viste, o sea, cuando me vine para acá estaba terminando de hacer el informe. Te pusieron al esposo de Pampita que nadie le dice Moritán, viste, el pobre es el esposo de Pampita, cagón, no sabe qué hacer el pibe, me llamo Moritán. Y habló de 400, bueno, en fin, no me voy a meter, qué sé yo, que hagan la interna. ¿Qué habló? ¿Qué habló? 400 dólares, 400 pesos es el doble a la fin de año. Yo como economista no me animo a pronosticar una cosa. Es una barbaridad. No, mía, esposo de Pampita. No, a ver, como economista yo te digo, a mí me preguntan siempre a cuánto va a estar el dólar a fin de año. En chiste le digo, a qué hora, qué día y qué hora, viste. ¿Eso? No, eso es hoy. 1,8,3. si vos me decís, ¿cuánto va a estar a fin de año? Yo te digo, mirá, yo creo que va a estar más alto. Si me decís que te digo un número, yo te lo puedo decir. Pero yo te digo, por ejemplo, a ver, para, para, Cachanosky, ¿cuánto va a estar el dólar blue a fin de año? ¿A qué hora? A las 6 de la tarde del 23 de diciembre. No tengo la más mínima idea. ¿Viste? Porque, o sea, los economistas vendemos humo también. Los economistas nos acostumbramos a vender humo en el sentido que podemos decir, el dólar va a estar a tanto, la tasa de interés, el nivel de actividad. Vos podés marcar, como economista, podés marcar tendencias. ¿Cuánto humo venden los economistas? Si, haces tal es que si seguimos en este ritmo, lo más probable es que la economía se resienta, caiga el nivel de actividad, suba el dólar, haya más inflación. Podés decirlo sin cuantificar. El que cuantifica, yo he visto proyecciones donde te ponen, la inflación va a ser en el año del 28,3%. ¿Dónde sacaste el punto 3? ¿Me podés explicar qué fórmula extraordinaria tenés como para ver ese número? Bueno, las cuestiones que vuelvo al tema, nos juntamos con Ricardo, tomamos un café, testigo, me dijo que vaya tercero, y después se baja patatísimo. Y ahí se armó todo el lío. Y entonces, porque si se bajó Patriz ibas a ser tercero, no estás. Y bueno, porque no sé, a otro le dijo, bueno, ahora nos comemos la cancha que Cacharocki salga. Es más, yo ni siquiera estoy en el partido ese. ¿Pero por qué que Cacharocki salga? Si con vos la rompían toda. ¿Eh? Para quiere agua. Me amagaron, me amagaron. Espera, le sacaron el agua a Cacharocki. Me sacaron el agua. ¿Quién me afanó el agua? No sé. Ahora le trae el agua, se la afanaron. Escúchame, pero era una bomba. Es aquí el que está allá. Es Jacobi. El concepto de impuesto te la sacaron. Aparte te voy a decir, ¿te puedo contar una intimidad? Sí. Me despierto a las 7 de la mañana, veo un WhatsApp, de este, y estás pidiéndome un dato. ¿De Jacobi? Sí, de Jacobi. Digo, para que le mandé los datos que pude, medio dormido. ¿Te sirvieron? Sí, por supuesto. Ojo de eso a la gente a las 7 de la mañana. Sí, no sé. Sí, yo jugo a la gente todo el día, digamos. En la medida que puedo. ¿Para qué dato te pedía? Hay pocos que me dan bola, y esto hay que decirlo. Roberto, hay pocos que me dan bola. ¿Qué fue en alguna mina de López Murphy? Algo, no. Era en serio. No, ahí tiene el agua. Gracias. No, pensaba, pero ahora que se bajó Patricia. Bueno, pero no me importa, a ver, yo te digo la verdad, yo no discuto los cargos, o sea, me parece que eso es lo peor que le puede pasar a la Argentina. Vos hoy, la política es, vas vos primero, vas segundo, vas tercero, el otro se cruza, va, viene. Pero sos un tipo valioso para eso, para hacer política, porque si no estamos todos hablando. Los lugares en las listas, me parece la cosa de cuarta, por eso el país está hecho pelota, porque todos están discutiendo posiciones, pero no están discutiendo lo que podíamos discutir con el amigo, bueno, que nunca nos vamos a poner de acuerdo, o por ahí sí, qué sé yo, ¿cómo arreglamos el país? ¿Vos escuchaste algún debate de este tipo? No, vimos el supuesto pelo de Santilli. Claro, viste, a ver, que voy por la provincia, que no, ahora no soy más bonaerense, ahora soy capitalina, y dejé mi amor, viste, toda la cosa. ¿Qué piensas de vida, el que era orgullosamente una cosa? Yo charlé con todos ellos en su momento, además lo puedo decir porque fue público, estuve en restaurante, así que me vieron. Sí, se vieron en las fotos. Sí, no hay problema, estuve con, ¿cómo se llama? María Eugenia, estuve con Horacio, lugares públicos, de manera que lo puedo decir, estuve con Patricia, y hablé bastante, pero, yo te diría. Pero vos estás más cerca de Patricia que de Vidal. Es más, te veo un 20-23 con Patricia. Con Patricia charlamos mucho, bueno, pero viste, o sea, yo la verdad es que tengo que vivir de, yo tengo que vivir a fin de mes. O sea, que te vas con una ex peronista finalmente en tu vida. Es que yo no tengo problemas con los peronistas. No tengo problemas. No, no, ahora, bueno, vamos a hablar un momento en serio sobre ese punto. No sé, Viviana estaba hablando, no quiero interrumpir. A ver, si vos me decís que voy con un kirchnerista, ahí sí me podés degollar. Ahora, con un peronista puedo dialogar, puedo dialogar con un radical. Si no podemos dialogar mínimamente... Acaba de morir Juan Vital Surruil. Lo vi, lo vi, y Juan Vital Surruil, que para mí, no era el de mi partido político, ni lo voté en su momento a Alfonsín, hizo un plan austral que en su momento, en el año 1985, tuvo un impacto tan importante como que le permitió a Alfonsín ganar las elecciones de medio término. ¿Te acordás que venía muy mal con Grispo? Y después no duró, el plan tenía sus inconsistencias, lo que sea, pero no fue un improvisado. Lo que pasa es que los economistas se enamoran de la herramienta porque con la convertibilidad pasó lo mismo. Bueno, a ver, dejame que te diga esto. ¿Vos sabés cuál es el error de muchos economistas que se meten en política? No sé, pero Cristina lo quiere tirar a Guzmán por la ventana. Y, es un problema de eso, si yo lo pusiera Guzmán en su problema. No, lo que quiero decir es esto. Hay muchos economistas que entran en política y terminan haciendo lo que el político les pide. O sea, el político le dice, mira, esto no se puede hacer políticamente, esto tampoco. inventan cosas monetarias y financieras que terminan explotando. Igual si Cristina lo quiere tirar a Guzmán por la ventana es un problema de todos nosotros. Bueno, a ver, Cristina está tirando el país por la ventana, no está tirándolo a Guzmán. Cristina, con este título me voy al corte, Cristina está tirando el país por la ventana. Como vos dispongas. Vos sos la conductora. No, pero me gustó. Lo están tirando por la ventana. Está destrozando el país. El país, lo están destrozando. Sin piedad. Sin piedad. Es un plan tirar el país por la ventana sin piedad. Mirá, cuando vos ves los proyectos políticos autocráticos, en general, poco le importa a la gente, proyectos son esos. Vamos a hablar de Cristina tirando el país por la ventana, me desespera, aunque me lo voy imaginando. Y además, quiero que hablemos del dólar, de este dólar que hablábamos. ¿Qué pasa con el dólar? No nos alcanza más la guita. La guita no alcanza. ¿Cómo es que decís vos con el dólar que el dólar se agacha? El dólar nunca baja. Se agacha, tomás fuerza y subes. Ya venimos con Cachanos y hablamos de tu economía. No te vayas. Venimos con el Cacha. Mirá, el zorrito, lo conocés. Tenía Bruni en su restaurante. Yo iba mucho con mi hija a comer en un momento. Bueno, lo cerró, no da para más. Las pymes no dan para más. Y dice él una descripción que me pareció interesante y me gustaría que la analices. más libre de IVA, ingresos brutos, ART, seguros de vida, seguridad social, cuota sindical, retenciones, percepciones, comisiones de tarjetas de crédito, débito, mercado pago, aplicaciones de delivery, servicio de postnet, alquiler, ABL, luz, gas, agua, cuenta de banco, impuesto al cheque, autónomos, sueldo. Es una locura que alguien tenga que celebrar que se liberó de toda esta locura. Y que se liberó de toda esta locura. Esto le pasa a la mayoría de los argentinos. Vos sabés, yo te digo, por una cuestión de trabajo, tengo varias cuentas corrientes que tengo que tener abiertas. Sí. Hay una que es casi ningún uso. Entonces, vos te fijás que todos los meses te cobran el movimiento de la comisión por movimiento. Abajo tenés siete impuestos distintos, viste, solo por tener la cuenta. Entonces tenés CIRCREP, ingresos brutos, sellos, IVA, IVA de no sé qué. A ver, de siete cosas que no moví la cuenta. De siete movimientos, uno es la comisión y el resto son todos los impuestos. Además de eso, tenés que vivir con el contador pasándole los datos, viste, para liquidar. Yo soy responsable inscripto, así que tenemos que pasar todos los datos de que tiene que ver con el IVA. El tema de los impuestos y dos impuestos pero ingresos brutos no es nada más que la provincia. Es en todo el país es CIRCREP, o sea que mezclan, viste, vos tenés, nunca sabés lo que estás pagando. Todos los días tenés que pagar algún impuesto. Yo por lo menos te digo, todos los días por home banking garpás algún impuesto. Puse que Argentina es el país más caro impositivamente para que una empresa se instale. Entonces, ¿qué es lo que dice este señor? Dice, mira, yo vendo el restaurante, no sé si el local era de él o no, se va a vivir afuera y vive en paz. Ahora, quedan los mozos que dan sin trabajo, el lavacopa que dan sin trabajo, el que hacía parking que dan sin trabajo, en fin, hay un montón de gente que se queda sin trabajo. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurre que si vos trabajas te tienen que matar con impuestos. Porque ¿qué derecho tenés vos a ganar plata? No, eso no, el derecho, es casi, sos una mala persona si ganás plata. Ganar plata, decentemente estoy diciendo. Decentemente. Kachanovski, nos tenemos que ir, me tengo que ir al pase con Novaresio. Gracias por haber venido, pasó rapidísimo y llevamos 40, 50 minutos. Un placer, muchas gracias. Seguí con el costo ese que usaba vos. Te pongo igual aunque no sirve para nada. Después, me hace mentirata. Ya venimos con el pase con Novaresio, les tiro a todos, ya venimos.